La invitación es a que todas las personas que hacen parte de esta red, la Fundación Compartir, se unan a la construcción colectiva del Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2025, porque definitivamente desde los saberes, los aprendizajes, las buenas prácticas y ejemplos que está liderando la Fundación Compartir, sabemos que vamos a tener aliados fundamentales para que esta construcción sea de todos los colombianos.